Me hicieron una entrevista, era una madre que tenía una hija que jugaba al fútbol y nada, se da cuenta que yo estaba muy sola en Estados Unidos, que bueno, ahora otro idioma, aparte del esfuerzo que uno hace por el fútbol, por jugarlo en las mejores ligas y demás, me dice, ¿por qué no te venís? Que tengo a mi hija que juega al fútbol, venite al entrenamiento, sí, tengo que entrenar, qué sé yo, no conozco a nadie, voy a ir, ¿pero qué? ¿a dónde voy a ir? No hablo inglés, o sea, que la verdad que... Y nada, me insistió, me insistió y dije, bueno, voy tal vez. Y cuando voy, la verdad que eran la mayoría argentinos, era un loco, un cordobés que ha hecho un club en Estados Unidos y que intenta inculcarle, porque no son todos argentinos, ni hijos de argentinos, ni nada, sino hay chicas de Estados Unidos, que intenta inculcarle lo que es el club, porque no existe eso allá en Estados Unidos, no existe ese, voy al club. Y nada, me dijo, che, bueno, vos, ¿qué tal? ¿Te gustaría venir a entrenar? Y qué sé yo. No, mirá, sí, yo había hecho el curso de entrenadora, qué sé yo, y me faltaban las prácticas. Entonces le digo, sí, bueno, mirá, yo he estudiado, qué sé yo, en cementista también, a dar clases y demás, y me dice, bueno, venite por las tardes, qué sé yo, y estuvimos probando a poco, qué sé yo, y empecé a entrenar a las nenas. Era una locura cómo jugaban esas nenas, que era justo todos los hijos de quienes habían hecho el club, quienes formaban parte más activa del club. Y nada, a medida que las voy a entrenar, qué sé yo, yo vi a las madres que estaban ahí esperando que terminaran, qué sé yo, y se empezaron a copar con querer entrenar. Querer entrenar, querer entrenar, y terminé entrenando a las madres, a la otra categoría más grande, a las nenas, no, no. Fue muy, muy lindo. Recuerdo que ellos fueron al mundial, fueron a verme, y bueno, a cantarnos, obviamente, y ver cómo me veían, era impactante, no lo podía creer. Mirá que me lo decían las madres, y no me daba cuenta de lo que yo podía hacer para ellas. Me miraban con admiración, y yo tratando de serlo una más, ¿viste? Tratar de... Fue muy lindo conocerlos, me dio muchísima pena alejarme, ¿no? En ese sentido de eso tan lindo que tenía. Sé que tengo las puertas más que abiertas ahí.